Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas. Esta noche serás testigo de la vanguardia audiovisual que retomará el lugar que le pertenece. ¡Bienvenidos mi gente! ¡Bienvenidos mi gente! ¡Ha llegado la hora! ¡Prepárate! ¡Alístate a sentir el ritmo de la potencia número uno! ¡Desde Escarcega Campeche en México! ¡Disfrute! La disco móvil, que hace librar tus sentidos auditivos. Con años de experiencia, sabemos lo que a ti te gusta, por eso te traemos los mejores géneros musicales. La conducción de esta fiesta estará a cargo de dos personajes que empiezan a escribir su propia historia en el mundo de la música. Jajajaja DJ Carlos Claudio En DJ Orlis En torno a mesas Prepárate para una noche igualable Pueda tu mente, tu cuerpo y actívate Porque la poderosa disco móvil está lista para iniciar Aquí comenzamos Gracias por ver el video